Buenos días a todos. Bueno, en principio, darles la bienvenida a mi querida ciudad, la Carcarañá. Siéntanse bienvenidos siempre, las puertas de esta ciudad están abiertas para todos ustedes, en especial para los amigos de la región. Con muchos ya nos conocemos desde larga data y hemos estado recorriendo el camino institucional, de las gestiones, del camino inclusive de los proyectos políticos, sociales, juntos, y hemos crecido juntos. Así que para mí hoy, en el rol de Intendente Municipal, es un gusto poder recibirlo. Esta Carcarañá, que pretende ser no solamente la ciudad de todos los carcarañenses, sino una ciudad que reciba a todos los ciudadanos de la región de manera particular y especial. En segunda instancia, quiero agradecerles y darles la bienvenida a los funcionarios provinciales, a los senadores, diputados, secretarios, directores, también con muchos de ellos, ya con una confianza establecida, inclusive con una amistad. Y también darles la bienvenida a quienes acompañan, a los intendentes. En particular, por supuesto, a gran parte del equipo de gabinete de la ciudad de Carcarañá, que aquí ha estado presente, a los concejales de la ciudad de Carcarañá que están presentes, y por supuesto, secretarios, concejales y acompañantes del resto de los presidentes comunales e intendentes. Simplemente voy a hacer dos reflexiones, y después voy a ceder la palabra para que después pasemos al momento más esperado por todos, que es la efectivización de la entrega de los valores que estamos esperando. Gracias.